Platiquemos sobre la diabetes en general. Si has sido diagnosticado con diabetes, es muy probable que tu médico ya te haya explicado tanto las generalidades como los pormenores de la enfermedad. Y no dudo que tu médico hiciera un buen trabajo. No obstante, me gustaría detallar un poquito más esa información, sobre todo la parte bioquímica, ya que esta atañe al funcionamiento de la dieta Keto, para el tratamiento de la diabetes o en su caso para podernos ayudar a revertirla. Empecemos. Primero, tenemos que existen diversos tipos de diabetes. Las más comunes son las diabetes mellitus tipo 1 y la mellitus tipo 2. Siendo esta última la que con mayor frecuencia se presenta, sobre todo en adultos de edad media. Y hay algunos otros tipos de diabetes, como por ejemplo la modi y la gestacional. A grandes rasgos, los seres humanos utilizamos carbohidratos para obtener ATP o energía, así también como las grasas. Y las proteínas, como tienen otras funciones más relevantes que no son la creación de ATP, pues son las que menos ocupamos para este fin. Para poder usar los carbohidratos como fuente de energía, se necesita ingresarlas a las células mediante una hormona llamada insulina. Es muy similar a un bebé que no se quiere comer sus vegetales. Para que pueda ingerirlos, le jugamos la treta de aquí te viene el avioncito y jugamos con él de forma que abra su boquita y pueda alimentarse. De igual forma con las células. La insulina es el avioncito y de esta forma la célula puede ingresar la molécula de glucosa. Una vez dentro de la célula se inicia la glucolisis. Esto quiere decir que vamos a romper la molécula de glucosa. De ella obtenemos acetilcoenzima A, el cual entra al ciclo de Krebs y finalmente se convierte en ATP. Hasta aquí este es el funcionamiento normal del azúcar. Y lo que está sucediendo en casi todos los tipos de diabetes es que el azúcar de la sangre no está entrando a la célula. Sí, el truco del avioncito no nos está funcionando. Y aquí tenemos de dos sopas. La primera es que el exceso de azúcar en sangre se vaya al hígado y se empiece a transformar en glucógeno, el cual es la forma de almacenaje que tiene la glucosa. No obstante, el hígado tiene una capacidad baja para poder almacenar todo este glucógeno. Ya que el azúcar sigue sin entrar a las células, esta empieza a convertirse en grasas, especialmente ácidos grasos de cadenas corta y media, que viajan en kilomicrones BLDL, también conocido como colesterol malo. Estas grasas idóneamente van a los adipositos donde se van a acumular y ahí se almacenan. Los adipositos es la grasita, básicamente lo que nos hace gorditos. Y este tejido se ubica principalmente en abdomen, glúteos, pechos, cachetes, un poco de papada y ya. Cuando esta grasa, por azares del destino, no encuentra el tejido adiposo para poderse almacenar, se va a ir hacia las arterias o también a los mismos órganos, como el corazón, el mismo hígado, la médula ósea, entre otros. Por esto, no es raro que los pacientes con diabetes también tengan asociación con hipertensión, que tengan asociada la obesidad y que exista un riesgo latente de evento cardiovascular. Y según la edad, también hasta cerebrovascular. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el azúcar deja de entrar a las células? Los orígenes son diversos y todo va a depender del tipo de diabetes de la cual estemos platicando. Si la causa es porque el sistema inmunológico, o bien un virus, comienzan a atacar a las células beta pancreáticas, las únicas células en el cuerpo capaces de producir insulina, de forma que empiezan a ser erradicadas, tenemos el cuadro de diabetes mellitus tipo 1, la cual se presenta principalmente en niños y jóvenes. Y a edades muy tempranas, terminan siendo insulino dependientes. Por fortuna, este es el tipo de diabetes que menos se presenta. Por otro lado, si lo que está sucediendo es que tenemos un paciente normal, que sí tienen células beta productoras de insulina, de forma que sus otras células sí pueden ingresar la glucosa para transformarla en ATP. Pero de pronto, estas células dejan de producir receptores para insulina, proceso el cual se conoce como resistencia a la insulina, o bien la insulina producida por las células beta pancreáticas empieza a disminuir o deja de tener efecto, es cuando se crea el cuadro de diabetes mellitus tipo 2. Lamentablemente, esta es la que con mayor frecuencia se presenta en la población general. Es un problema de salud pública y dependiendo del país, es la segunda o la tercera causa de muerte en adultos de Latinoamérica y también del mundo, presentándose principalmente en varones. En este punto surge la siguiente duda, ¿qué causa la resistencia a la insulina? Pues, aunque es multifactorial, no es tan difícil de responder. Así en corto, lo está produciendo un exceso de carbohidratos en los alimentos del paciente. Siguiendo la analogía del avioncito, la célula necesita del truco del avioncito, es decir, de la insulina, porque la glucosa es una molécula grande. Es decir, si dejara pasar todas las moléculas de glucosa que se encuentran, eventualmente se llenaría tanto que literalmente explotaría la célula. En consecuencia, cuando existe un nivel de azúcar muy alto en la sangre, una forma que tiene la célula para protegerse a sí misma y no explotar, es dejar de fabricar receptores de insulina. Por lo tanto, la cantidad de moléculas de glucosa que permite ingresar la célula se ve reducida, pero también así logra no explotar. Por otro lado, hay un límite en lo que puede procesar de azúcar una célula, ya que todas las reacciones metabólicas del cuerpo, además de ofrecer ATP, también tienen productos de desecho, sobre todo dióxido de carbono, que aunque sí es cierto, es liberado a través de la respiración. Si todo el tiempo se está metabolizando, existiría un exceso de CO2 y por lo tanto una acidosis metabólica. Y esto lleva a dos escenarios principalmente. El primero es que el riñón va a entrar al quite para ayudarle al pulmón, de forma que aumenta la uresis, es decir, comienzas a ir más veces al baño. Y de esta forma, el dióxido de carbono comienza a salir a través de la orina. Al mismo tiempo, las moléculas de glucosa que se encuentran en exceso en la sangre son filtradas por el riñón y también excretadas a través de la orina. Pero también, como estás yendo más veces al baño, pues estás perdiendo más líquidos. Por lo tanto, hay que reponerlo. Y en consecuencia, los pacientes con diabetes comienzan a experimentar mucha sed. Y el segundo escenario. La acidosis junto con el azúcar convertida en VLDL va a provocar inflamación. Esto lleva a la producción de especies reactivas de oxígeno, destrucción de los tejidos, metabolismo anaerobio, es decir, lactato, más acidosis y formación de placas de ateroma. Antes de seguir, hay una pequeña curiosidad respecto a las células beta. Resulta que para fabricar insulina, la célula beta utiliza el esqueleto carbonado de la molécula de glucosa. Para llevar a cabo esta función, la célula beta carece de receptores de insulina. Es decir, que la célula beta sí deja pasar todo el azúcar que se va encontrando. Por lo tanto, cuando existe un nivel alto de glucosa, también existirá un nivel alto de insulina. Porque la célula beta responderá tanto al incremento como al decremento en el azúcar. Es una manera de poder regular la insulina que libera a la sangre. Ahora, no te olvides que todas las células, incluyendo las células beta pancreáticas, tienen un límite para la cantidad de azúcar que pueden ingresar. Y que cuando rebasan dicho límite, explotan. Esto es lo que sucede con los pacientes de diabetes mellitus tipo 2 que la perpetúan por año. Bueno, típico que piensan que la metformina o la glibenclamida les van a resolver el problema. Y no es así. Ya que estos medicamentos únicamente se dedican a exprimir las pocas células beta que quedan hasta que se mueran. De forma que si el paciente no cambia sus hábitos alimenticios y tampoco incorpora ejercicio a su vida, con el tiempo el único resultado posible es volverse insulino dependiente. Retomando un poco el tema, finalmente el otro grupo celular también sensible a la glucosa y que por lo tanto no tiene receptores de insulina es el nervioso. El 20% del total de azúcar del cuerpo se va única y exclusivamente para el sistema nervioso. Y solo en situaciones de ayuno es cuando este sistema puede hacer un cambio, principalmente a las cetonas. Podríamos decir que el sistema nervioso es bastante codicioso respecto a los azúcares. Y al igual que la célula beta deja entrar todo el azúcar que se encuentra a su paso. Y a la larga, aunque estas células quizás no exploten tanto como las otras, el exceso de especies reactivas de oxígeno y de dióxido de carbono que se va a acumular alrededor de ellas, sí existirá un daño oxidativo, una inflamación y por lo tanto un deterioro de estas células. Lo que lleva a la neuropatía diabética. De forma que un golpe leve, una uña enterrada o una leve cortada y que todo lo anterior se pueda ubicar en el pie, pueden pasar desapercibidas, ya que las neuropatías insensibilizan al paciente. Por lo tanto, estos traumatismos no son atendidos y en consecuencia tenemos una úlcera que eventualmente se convierte en pie diabético. Y esos casos pueden terminar con la amputación del miembro. Como puedes ver, la diabetes no significa simplemente un alza en los niveles de azúcar o el no poder comer alimentos altos en carbohidratos. Por otro lado, tomar medicamentos y esperar a que se resuelva el caso no es la opción, ya que esta patología afecta tanto los mecanismos metabólicos como otros mecanismos fisiológicos de otros órganos. De verdad, la única forma de poder hacer algo contra esta enfermedad es mediante la dieta y el ejercicio continuado. De verdad, es así de simple. No hay más, no hay medicamentos mágicos, no hay otra cosa. Simplemente buena alimentación y ejercicio constante. ¡Gracias!